¿Qué bendición es estar en la casa de Dios? ¿Qué bendición es estar en la casa de Dios? Recuerde siempre que en la casa de Dios es donde está tu deleite Porque donde Él está, suceden cosas maravillosas ¿Usted sabe quién es? ¿Quién es? Les voy a hacer una pregunta ¿Usted prohíbe contestar? ¿Cómo? Le dije, usted no puede contestarla ¿Cuántos de ustedes saben ¿Quién es su papá? Natural Le voy a preguntar A ver usted, dígame ¿Por qué usted sabe quién es su padre? ¿Por qué que usted sabe quién es su padre? ¿Por qué? Porque su mamá y su papá le dijeron que es No, no es así No, 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 yo no quiero bajar Sí No Yo voy a descer No puede ser No puede ser Por favor Yo voy a bajar por aquí, ¿tá, hermanos? A ver ¿Usted? ¿Por qué sabe que su papá es su papá? ¿Por qué usted sabe que su papá es su papá? ¿Por qué no está en mi registro de nacimiento? Otro Otro Bien A ver ¿Tú? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué tiene su DNA? Su DNA Ah, sí, sí ¿Por qué? DNA DNA La prueba infalible La prueba infalible DNA Aunque tiene un porcento Un porcento de Es noventa y nueve por ciento El noventa y nueve por ciento Sí, sí, noventa y nueve por ciento Sí, sí, un por ciento que puede fallar Ah, sí, tiene un porcento só que puede fallar Pero usted sabe quién es su padre por el DNA Porque usted sabe quién es su padre por el DNA Por causa del DNA Por causa del DNA Y eso mismo nos pasa con nuestro padre celestial Y eso mismo acontece con nuestro padre celestial El problema que tenemos en este tiempo El problema que nos tenemos en este tiempo Es que no sabemos Que nos no sabemos Quienes somos Quienes somos Tenemos problema con esta generación De identidad El problema más serio que estamos viviendo en estos momentos Tenemos la ideología de género Que un niño puede decidir si quiere ser niño o niña Que una criança puede decidir si quiere ser menina o menina Que grave error Que grave error ese Dios ya decidió desde antes de la fundación Que iba a ser niño o niña Dios ya decidió antes de la fundación del mundo Quien va a ser menina o menina Ya lo había decidido Ya estaba decidido eso ¿Qué otro problema grave tenemos? ¿Qué otro problema nos tenemos? Con la generación de los centennials De los de dos mil para acá Ah, nosotros tenemos lo mismo con la generación Dos que son de dos mil para acá Que son Miremos aquí No, básame la palabra Sí, la última Última, última Esa, quédate ahí un ratito Fica ahí un poquito, por favor Esta joven Se ha hecho tantas cirugías plásticas Para convertirse en una Barbie Para se transformar en una Barbie La siguiente La siguiente imagen Este es el Barbie brasilero Este es el Barbie brasileño Él es de Brasil Lo último que leí Es el Ken El Ken El Ken, perdón Lo último que leí Es Barbie Ken Barbie Ken Es el marido de Barbie Barbudo Oh, no Lo último que leí Era que se había hecho Más de cien cirugías plásticas La última vez que yo vi Él tenía hecho Más de cien cirugías plásticas Y le había dado Un problema Una bacteria Y había tenido una bacteria Que se va comiendo la piel Que va comiendo la piel La carne La carne La nariz Está a punto de perderla Él está a punto De perder la nariz Seguimos Mírenlo Mira Ahí está Ahí está con el problema A punto de perder la nariz Por una bacteria Que adquirió este año Sigue Ahí déjame la un ratito Por favor Sí, queda un minuto Fica un poquito más No hay palabras No, yo no encuentro palabras Para describir esto Yo no encuentro palabras Para decir ¿Qué es eso? Se ha puesto Balines Dentro de la cabeza Se colocó Bolas de metal Dentro de la cabeza Y lo peor Que el cirujano plástico Lo hace Por causa de dinero Lo peor Es que el cirujano El médico Hace esta cirugía Por dinero Ah, sí Lo peor Que el médico Acaba haciendo Este tipo de cirugía Porque lo que interesa Para él Es el dinero Se ha destruido Físicamente Tiene Los balines Las orejas destruidas Los ojos destruidos Los ojos destruidos Las orelas destruidas Tiene todo Es irreconocible Como ser humano La próxima Este es el hombre serpiente Este es el hombre serpiente Miren la lengua La lengua Los dientes Los dentes La lengua La lengua partida Su piel A su piel Completamente desfigurado Completamente desfigurado Próxima Próxima Miren esto Por favor Olhem esto Por favor Esto No hay identidad Este no tiene identidad Miren los ojos Son negros Son pretos Sigue Se ha puesto implantes En sus dientes Se colocó implantes En sus dientes Para tener Esa clase De colmillos Para tener Esa clase De De caninos Sigue La próxima Próxima Acabó No Falta una Falta una Falta el de los huecos En la cara Falta el que tiene Fala así Tem una otra Que tem un Unos huecos Si Si Tem un buraco Aquí No Rostro Que aparece Los dentes Y El osso No Tiene ahí Él está De lado No Dice que No tiene No tiene Si Bueno No hay más No hay más Seguimos Mientras La encuentran Esta generación Ha perdido Completamente La identidad No sabe Quienes Son Y lo peor De todo Es que Nosotros Como padres No hemos Sabido Afirmarlos Ha sido Nuestro error También Nuestro error De no afirmar A nuestros hijos El padre Pero ahí No se ve Muy bien Es que Es importante Que veamos Esta Esto Me lo Mandaron Hace Un Mes Este es Un Joven Que Todavía No Tiene Ni 20 Años Es Un Adolescente La Otra Hay otra De estas Son Dos De estas ¿Tienes o no Tienes o no Tienes o no Tienes o no Tienes o no 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 es Esta Pero si Aquí se Entiende Que tiene Los huecos Y le pasa Algo A través De toda La Por favor A donde Hemos llegado A donde Hemos llegado Nuestros Hijos Nuestros Filhos Están Destruyendo El templo Por falta De identidad Y hoy Yo hago Un llamado De atención A los Padres Porque Como padres Tenemos la Culpa No hay Tiempo Para nuestros Hijos Por causa De los Trabajos Y Compromisos No hay Tiempo Para ellos Y Nuestros Hijos Están Perdiendo El Rumbo Por Causa De Que no Hay Temor A Dios Porque Falta Temor Al Señor Cuando Usted Sabe Quien Es Nadie Lo Cambia De Opiniión Cuando Cuando Sabe Quien Es Cuando Sabe Quien Você Está Seguro Seguro Afirmado Seguro 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 Afirmado De lo Que usted Es Daquilo Que usted Es De lo Que usted Hace Daquilo Que usted Faz De lo Que usted Tiene Y Donde Usted Pertenece De Onde Você Pertence Hoy Vamos A Hablar De La Identidad En Dios De La Identidad En Deus Si Pero Ya 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 Es Verdad Falta La Mano Falta La Mano Falta El Tamaño Puedo Puedo Pegarlo Ahí Está Gracias Pronto Es Un Grandão Falando Otro No No Lo Que Este Es Vamos Mirar En Génesis 1 1 Vamos Olhar Génesis 1 1 Por favor Génesis Eu Desejo Que Hoje Você Abra O Espírito Da Su Mente Que Abra Sus O Espirituales Y Sus Oídos Espirituales Para Que Pueda Recibir Lo Que El Señor Tiene Para Usted Lo Que El Señor Tiene Para Sus Generaciones Eso Es 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 Excelencia Lo Que El Señor Tiene Para Estas Generaciones Génesis Génesis 1 Génesis 1 En El Principio Dios Creó Los Cielos Y La Tierra El 26 Por favor 1 26 Dios Crea Los Cielos Y La Tierra Con El Poder De Su Palabra Primero Él Tiene Un Pensamiento Primero Lo Profetiza Luego Él Profetiza Lo Crea Y Lo Forma Primero Lo Lo Piensa Porque Él No Habló Sin Pensar O Primero Sin Pensar Lo Que Iba A Declarar Primero Piensa Primero Pensa Claro Luego Lo Declara Lo Profetiza Lo Mismo Acontece Conosco Cuando Nosotros Vamos A Hacer Algo Lo Pensamos Lo Declaramos Y Falamos Y Cometemos Errores Cuando Hablamos Y Luego Pensamos Primero Hay Que Pensar Para Declarar Primero Nos Temos Que Pensar Antes De Falar Cuando Él Hace Los Cielos Y La Tierra Lo Hace Porque Estaba Desordenado Y Dios Es Un Dios De Orden Y Dios Está Trayendo Orden A Tu Casa Está Trayendo Orden A Tu Casa Espiritual Está Trayendo Orden A Tu Hogar Está Trayendo Orden A Tus Hijos Está Trayendo Orden Al Lugar De Trabajo Para Que Podamos Ser Lo Que Él Ha Dicho Que Somos Nuestras Vidas Están En Desorden Y Vacías Nuestras Vidas Están En Desorden Vazias Y Hoy Tú Te Vas A Poner En Orden Hoy Vas A Colocar En Orden Tu Hogar Hoy Vas A Conocer Lo Primordial Que Es Lo Primero Usted Hoy Va Colocar Orden En Sus Hijos Sus Hijos No Pueden Hacer Lo Que Les Provoca Ellos Están Submetidos Están Bajo Autoridad Mientras Ellos Estén En Su Casa Están Bajo Autoridad Están Debaixo De Su Autoridad Padres Pais Ustedes Han Perdido Autoridad Ustedes Han Perdido Autoridad Con Sus Hijos No Es Golpearlos No No Bater No No Es Hacerles Daño Pero Es Tener Una Palabra De Autoridad Para Que Ellos Se Sujeten A Las Reglas De Su Casa Cada Casa Tiene Tiene Una Regla Y Mientras Ellos Vivan Bajo Ese Techo Tienen Que Guiarse Y Comportarse Bajo Esas Reglas Dios Primero Nos Enseña Que Tenemos Que Someternos A Él Por Lo Tanto Hay Orden En La Casa Esta Casa Estaba Esta Tierra Y Este Cielo Estaba Desordenado Y Vacío Pero Como Así Si Dios Es Un Dios De Orden Porque Cuando Satanás Fue Arrojado Con Las Tres Cuartas Partes De Los Ángeles Tres Tres Cuartas Por Porque 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 En Su Palavra Hay Poder Porque Na Su Palavra Existe Poder En Su Palavra En Su Palavra En Su Palavra Hay Poder Existe Por 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 Tenemos Que Tener Cuidado Porque De Tu Boca Está El Poder De Dar Vida O Muerte Está En Tu Boca Pensar Profetizar Y Profetizar Es El Orden No Profetizar Y Pensar No Profetizar Y Después Pensar Tenemos Que Pensar Lo Que Decimos Después De Que Viene La Creación Él Da Una Orden Y Pongan Atención Que Él Da Una Orden Antes De Crear Al Hombre Si Ustedes Cuando Llegan A Sus Casas Por Favor Léanse Todo El Capítulo Uno Y Dos De Génesis Le Dice Que Le Da La Autoridad Para Nombrar Los Animales Que Los Cielos Se Sujeten Al Hombre Y Que Él Tenía Autoridad Para Nombrarlos A Los Que Están En El Cielo Los Que Están En La Tierra Y Debajo De La Tierra En Las Aguas E Até Nas Águas E Luego Em Génesis 1 26 Por favor Vamos ler Génesis 1 26 Também Dice Deus Façamos O Homem A Nossa Imagem Conforme A Nossa Semelhança Tenha Tenha Ele Domínio Sobre Os Peixes Do Mar Sobre As Aves Dos Céus Sobre Os Animais Domésticos Sobre Toda A Terra E Sobre Todos Os Répteis Que Rastejam Pela Terra 27 O 27 Por favor Criou Deus Pois O Homem A Su Imagem A Imagem De Deus O Criou Homem E Mulher Os Criou Como assim Primeiro Dice Que Hacer E Luego Lo Cria Primeiro O Senhor Diz O Que Tem Que Fazer E Cria Ele Isto Aqui Me Dá O Perfeito Ejemplo De Que Quando Ele Pensou En Usted Pensou En Usted Ya Le Había Dado La Orden De Lo Que Ten Que Hacer Daquilo Que Você Ter Que Fazer E Luego Lo Crea Están Entendiendo Están Entendendo Bem Que No Entienda Por Favor Levante La Mano Y Vuelva A Explicar Porque Esto Muy Importante Entender Primero Acuérdese Que Ayer Hablamos Del Propósito Primero Va El Propósito Y Luego Lo Crea Aquí Dice Creó Dios Pues Al Hombre A Su Imagen A Imagen De Dios Creó Al Hombre Y A La Mujer Ahora Con Esto En Mente Vamos A Génesis 2 7 Con Esto En Mente Ahora Vamos A Génesis 2 7 Vamos Ler 2 7 Entonces Formó O Señor Deus Al Homem Do Pó Da Terra Para 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 Como Así Pastor En El 1 27 Lo Creó Si Y Aquí En El 2 7 Lo Formó Si En 1 1 27 O Señor Crió Y Aquí En 2 7 No Lo Había Formado En 1 27 Lo Forma Mucho Después Pero Ya Lo Había Criado Ya Se Había Deleitado En El En El Hombre Y En El En En El Mismo Hombre Creó La Mujer O Sea Que En El Estaba Ella Ella Estaba Ella Estaba Ella Lo Mismo Que Nel Mesmo Estaba Já A Mulher Que Eran Uno Era Uno Siga Pastor Voy Empezar Novamente El Versículo Sim Então Formou O Senhor Deus Ao Homem Do Pó Da Terra E Soprou Nas Narinas O Fôlego De Vida E O Homem Passou A Ser Alma Vivente Primeiro Lo Piensa Primeiro O Senhor Pensa Pensa No Homem No Homem Depois Ele Profetiza Lo Cria E Forma Esos Son Los Passos Que Dios Nos Está Enseñando Aquí Elohim De Qual Es El Proceso Para Nosotros Poder Crear Algo Dice Las Escrituras Las Escrituras Dicen Primero Dice Elohim Aleph Tav Primero Escritura Dice Elohim Aleph Tav O sea Está Hablando Del Dios Creador Está Hablando De Dios Creador Aleph Tav Aleph Tav Significa Significa En Hebreo La Primera Letra Del Alfabeto Y El Última Letra O sea Que Él Es El Principio Y El Fin De Todas Las Cosas En Español Él Es La A Y La Z Y En Portugués A Y La Última Letra ¿Cuál Es en Portugués? ¿Cuál Que es la Última Letra Que No Se En 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 Griego Él Es El Alfa Y La Sí En Grego Quiere Alfa Y Omega Omega Y Él Esto Quiere Decir Que Él No Solamente Es El Principio Y El Fin Sino Que Él Es El Medio De Todas Las Cosas O Él Es Todas Las Letras Del Alfabeto Él Es Todo Él Es Todo Desde A Hasta Z Desde A Z Desde Alfa Hasta Omega Y Desde Aleph Taf Cuando Tengo Esto En Mente Puedo Entender La Omnisciencia De Dios La Eternidad De Dios Y Y Aquí Podemos Entender Que Él Cuando Declara Le Dio Cuando Cuando Formó Adán Le Dio Alma Viviente Hasta Ahí Estamos Entendiendo Amén Estamos En Génesis 1 27 Ahora Vamos Perdón Génesis 2 7 Ahora Vamos A Génesis 2 21 Génesis 2 21 Irmão Por Favor Então O Senhor Deus Fez Cair Pesado Sono Sobre O Homem E Este Adormeceu Tomou Uma Das Suas Costelas E Fechou O Lugar Com Carne 22 22 E A Costela Que O Senhor Deus Tomara Ao Homem Transformou A Numa Mulher E La Trouxe Sigue 23 23 É Disse O Homem Esta Afinal É O Osso Dos Meus Ossos E Carne Da Minha Carne Chamar Se A Varoa Por Quanto Do Varão Foi Tomada Vamos Parar Um Poquinha Deus La Forma Ella Mucho Después Estava Leyendo En La Torá Eu Estava Lendo Na Torá E Dice La Torá Que Quando Formou Al Hombre Torá Diz Que Quando O Senhor Formou O Homem Como Ella Estava En Ele E Tratando De Entender En La Torá Dice Dice La Mitad Era Él Y La Otra Mitad Era Ella De Esa Mitad La Saca Tira Cierra Su Piel Con Carne Y Fecha A Pele De Con Carne Y De Ahí Hizo La Mujer Por Eso La Ideologia De Género Para Nosotros No Tiene Validez Porque De Él Sacó A La Mujer De Adán De Adán Fue Estirada Mulher Y Ambos Se Llamaban Adán Y Ambos Se Llamaban Adán No Tenía Diferencia No Existía Diferencia Dios Llamaba Adán Dios Llamaba Adán Y Respondían Los Dos Tenían La Misma Ella Vino A Ser El Complemento De Él Ella Tinha Ella Vio A Ser O Complemento De Y Aquí El Señor Adán Dice Y Dice El Hombre Esta Al Final Es Hueso De Mis Huesos Carne De Mi Carne Y Se Llamará Varona Adán Es El Que Hace La Diferencia Porque Para Dios Era Uno Es El Hombre El Que Hace La Diferencia 24 Por Isso Deixo O Homem Pai Mãe E Se Une A Sua Mulher Tornando Se Os Dois Uma Só Carne 25 Ora Um E O Outro O Homem E Sua Mulher Estavam Nus E Não Se Envergonhavam No Teniam Vergonha Eles Não Tinham Vergonha Ellos Andavam Desnudos E Andavam Nus E No Teniam Vergonha Pero En El Momento En Que Adán E Eva Pecan Porque No Pecó Ella Pecaron Los Dos Pecaron Todos Se Oía En El Paraíso Todos Se Escuchaba Adán Podia Escuchar La Conversación De Eva Es Correcto Con La Serpiente Entonces Ambos Pecaron No Fue Ella No Podemos Echarle La Culpa A La Otra Persona Cuando Eran Uno Nos Podemos Colocar La Culpa De Este Pecado En Otra Person Cuando Na Verdad Eles Eran Un Só En El Momento En Que Ellos Pecan Tuvieron Vergüenza Tiveron Vergüenza Y Esta Vergüenza Hace Que Ellos Traten De Cubrirse Con Pieles De Animales Cuando Dios Los Confronta Dicen Que Sienten Pero Por Que Estás Cubierto Porque Tenemos Vergüenza Sabe Por Que Tenían Vergüenza Porque Ellos Eran Seres Translúcidos No Tenían Piel Está En La Concordancia De Strong Estar En Concordancia De Strong Strong Es Un Diccionario De Grego Y Hebraico Yo Les Doy Todo Porque Ustedes Cuando Quieran Estudiarlo Ustedes Van Y Ahí Está La Referencia Estar En El Número 57 85 Números Si Strong 57 85 Ah Si Para Mi Hace Sentido Para Yo No Pero Si Son Estudios De La Palabra Donde Ustedes Pueden Verificar Lo Que Yo Les Estoy Diciendo En Ese Momento Dios Les Coloca A Ellos Cuero Piel Humana No Piel De Animales Conforme La Concordancia Strong Al Colocarles Piel Humana Esta Vino El Sentir Vino El Sentir Vino La Sensación El El Tó Tóquese Tóquese Suave Tóquese 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 Toque A su Esposo A su Esposa Se Siente Rico Verdad Agradable Cierto Cierto Vinieron Las Emociones Vino El Sentir Veio Sentir Mírense Las Uñitas De Sus Dedos Esta Es La Única Prueba Que Dios Dejó Que Dios Dejó Que Dios Dejó Para Que Veamos Que Éramos Seres Translúcidos Ahí Se Ve La Carne Para Que Nós Pudéssemos Saber Que Nós Éramos Seres Translúcidos Porque Aqui Nós Conseguimos Ver A Carne Las Uñas De Sus Manos Y De Sus Pés Entendí Es Necesario Que Entendamos Todo Esto Porque Éramos Seres Resplandecientes Porque Éramos Seres Resplandecentes Por Eso Dios Quiere Que Volvamos Al Éden A Recuperar La Conciencia Perdida Éramos Seres Netamente Espirituales Completamente No Éramos Seres Carnales De Que Reacionamos A Emociones Y Al Tacto Adán Era Tan Maravilloso Adán Era Tan Maravilloso Que Él Podía Sumergirse Bajo Las Águas Y Nombró Todos Los Animales No Necesitaba Oxígeno Podía Hasta Volar Si Ustedes Piensan Si No Usamos La Razón Sino El Entendimiento Si No Se Dice Así O sea No Ser Seres Razonales No Vamos A Razón Adán Podía Volar Podía Sumergirse Y Caminar Porque Quiero Que Sepamos Esto Para Que Usted Sepa El Poder Que Existe En Usted Cuando Nos Tornamos Seres Espirituais Voltamos A Ser Ser Espirituais Ahora Vamos A Exodos 3 14 15 Exodos 2 3 2 3 Exodos 2 3 14 15 Después Exodos 3 2 3 Exodos 2 3 Esto Es Un Recuento Histórico Ahí está No Exodos 3 3 3 Si Capítulo 3 Capítulo 3 Versículo 1 14 15 Exodos 3 14 15 14 15 Ahora Si Disse Deus A Moisés Eu sou Que sou Disse Mais Assim dirá Os filhos De Israel Eu sou Me enviou A vós Outros Disse Deus Ainda Mais A Moisés Assim dirás Aos filhos De Israel O Senhor O Deus De Vossos Pais O Deus De Abraão O Deus De Isaac O Deus De Jacó Me enviou A vós Outros Este é O meu Nome Eternamente E assim Serei Lembrado De geração Em geração Por la eternidad Será recordado Como Yo soy El que soy Pela eternidade O Senhor Vai ser Lembrado Como Deus Eu sou Que sou Si somos Uno Como está Em Juan 17 Como está Em João Capítulo 17 E 21 No versículo 21 E 22 E no 22 21 e 22 Dice Padre Juan 17 21 Por favor João 17 21 21 e 22 Tá Bueno Eu se los digo Dice lo siguiente Ah ok A fim de que todos sejam um E como tu és Oh pai Em mim Eu em ti Também sejam Eles em nós Para que o mundo creia Que tu me enviaste 22 Eu lhes tenho transmitido A glória Que me tens dado Para que sejam um Como nós Os somos Aqui nós temos Bíblicamente O soporte Aqui nós temos Bíblicamente A base De quem nós somos Al ser Uno com Deus Quando nós somos Um com Deus Uno com Jesus Um com Jesus Somos uno Nós somos um Solamente uno Somos somente Uma pessoa Uno em Ele Lo mismo Como lo hablamos ayer Que está em Jesus Que é su glória O mesmo que nós Falamos ontem Aquele que está Em Jesus Na sua glória La mesma glória Del Padre A mesma glória Do Pai La mesma glória Del Hijo A mesma glória Do Filho Está em nosotros Está também em nós O grande eu sou É el eu sou E ele diz Eu sou o que sou E se lo dijo A Moisés E ele disse A Moisés Para darse a conocer Al pueblo de Israel Para que ele pudesse Ser conhecido Ao povo de Israel Se o grande eu sou Habita em ti Habita em você Todo o que eu sou É Tudo o que eu sou É Ustedes Você também é Todo o que o grande eu sou Pode Tudo o que o grande eu sou Pode Você também pode Todo o que o grande eu sou Faz Tudo aquilo que o grande eu sou Faz Você pode fazer Em você existe o poder criativo Em você existe o poder criativo Você tem que saber Sua identidade em ele Você tem que saber Sua identidade no Senhor Sabendo Que os atributos Você tem que saber Que os atributos Você também é participante Dos atributos do Senhor Que diz Em Éxodo 7, 1 É Éxodo 2, 7, 1 Está tendo Uma conversación Com Moisés Éxodo 7, 1 Está tendo Uma conversa Com Moisés Então disse o Senhor A Moisés Vê que te constituí Como Deus Sobre o faraó E Arão E Arão Teu irmão Será teu profeta Te constituído Como Deus Ante o faraó Eu tenho te constituído Como Deus Sobre o faraó Ou seja Que usted Tiene O mesmo poder Criativo De Deus Você tem o mesmo Poder criativo De Deus Ele não Tuvo Perdão Uma coisa Me permita Allí Não sei como está A versão Espanol Que está Enfrente Enfrente Aqui está Sobre Claro Sobre Para allá Voy Tranquilo No, no Pensé que estava A versão Espanol Como Enfrente No, no, no No, no Dios Es el Dios De los Dioses Deus De os Deuses Es el Señor De los Señores Ele Está Por encima De nosotros Nosotros No podemos Estar Igual A Ele Pero Arón Aqui Es el Profeta El que Habla Por Moisés Arón Aqui O profeta É aquele Que fala Por Moisés Debido A la Incapacidad De Moisés De hablar Por conta Da incapacidade Que Moisés Tinha De falar Nadie Puede Ser Maior Que Dios Nada Puede Ser Ninguém Puede Ser Maior Do Que Deus Pero La Facultad De Crear Está Nosotros Porém A Possibilidade A Faculdade De Criação Está En Nós Todo Todo Tudo Que Ele Fez Formoso No Seu Tempo E Puso Eternidad En El Corazón De Ellos Está Eclesiastes 3 11 Eclesiastes 3 11 Inmutable Por isso Mesmo Ele é Inmutable Ele Não Tinha Sucessão De Tiempo Quando Nós Entendemos Isto Que Ele Simplesmente É Que Ele Vive En Eterno Presente Por Eso Su Nombre É El Gran Yo Soy Que É Para Siempre No É O Antigo Testamento Sino Que É O Nuevo Testamento E O Deus De Sempre Lo Mesmo Que Hizo Desde O Príncipe Lo Hace Agora E Lo Sigue Haciendo E Vai Continuar Fazendo Nós Um Problema De Tradução Quando Se Escribió La Biblia Se Escribió Hay Unas Porciones En Arameo E Hebreo Sim Algumas Porções Fue Escrito Em Aramaico E Outras Porções Em Hebreo Quando Se Hace La Traducción Se Hizo Al Latín Para Nosotros Poder Entender Para Traduzir Al Espanhol Francês E Portugués E No Latín Existe O Presente Contínuo Por Eso Usted Verá Su Biblia Que Dice Hará Tendrá Vendrá No 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 Existe Es Ahora Es Él Es Él No Lo que usted Dice En Eclesiastes Que lo que es Ya Fue Ya No Vendrá Él No Será Él Es Todo Lo que Ahora Existe Ya Existía Mucho Antes Y Todo Lo que Habrá De Existir Existe Ya Porque Dios Hace Que Todo Vuelva A Repetirse Entonces Con Eso Lo Que Es Ya Ha Sido Ya Ha Sido Y Lo Que Será Ya Fue Por Eso Vivimos En Un Constante Presente Por Por Ejemplo Cuando Escribieron El Padre Nuestro Lo Tradujeron Dice Que Tu Voluntad Sea Hecha No Tu Voluntad Se Está Haciendo Constantemente Es Un Río Que Tiene Movimiento Es Un Río Que Se Está Moviendo Dentro De Ti No Que Su Voluntad Va A Venir Tenemos Una Manera Una Expresión Errónea Que Se Haga Su Voluntad Si Su Voluntad Es De Que Yo Haga Are Si Su Voluntad Es De Que Yo Me Meta En Este Negócio Pues Yo Lo Haré Si Se A Vontade Que Así Ahora Si A Gente Diz Si A Su Vontade Seja Feita Si Se For Feita Su Vontade Que Possa Me Colocar Neste Negócio Para Fazer Se Nos Olvida Que Ya Está Escrito Nos Esquecemos Que Ya Está Escrito U No Le Va Torcer El Brazo A Dios Porque Muchas Personas Oran Por Una Cosa Y Oran Y Oran Y Ayunan Por Lo Mismo Por Anos Y No Hay Cambio Y No Existe Mudança Porque Esa No Es La Voluntad De Dios Cuando Usted Se Alinea Con La Voluntad De Dios Con Lo Que Ya Está Escrito Acerca De Usted Las Cosas Suceden Así Rápidamente Porque Recuerde Que Todo Lo Su Ya Ya Fue Todo Lo Que Le Pertenece Lo Que Escrito A Te Pertenece Cuando Entonces Por Esa Razón Yo No Tengo Pasado Ni Futuro Yo Vivo Hoy Es Es Hoy Si Es 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 Porque Les Acabo De Explicar Todo Esto Para Que Usted Sepa Quien Es Usted No No Simplemente Para Milagros Ni Para Crear Lo Mejor Porque Como Ya Está Hecho Pero Para Para Que Viva Conforme A Lo Que La Palabra Me Dice Para Que Viver Conforme Lo Que A Palabra Diz Para Que Usted Sepa Que También Hay Leyes Que Dice Quantas Vezes He De Perdonar A Mi Hermano 70 Veces Siete Vieron Es Un Rio Setenta Veces Siete Ya Lo Perdoné Me Quedan Sesenta Y Nueve No No Es Eterno Ah Si Setenta Vez Siete Por Exemplo Ya Perdoé Entonces Yo Ainda Tengo 69 No No Eso Eterno Es 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 Si la Palabra Me Dice No Adulteres Si la Palabra Dice No Adulteres No Lo Haga No Faça Porque Está Suspendiendo Su Destino Profético Está Suspendiendo Está Interrumpiendo No Puede Ser O Porque Queda Como Así Hasta Que Vuelva Y Continua Porque Cuando Você Desobedece Você Está Suspendiendo Tu Destino Profético Como Se Tirado Do Processo Si Está Suspendido No Ar Hasta Que Usted Se Aline Con Lo Que Está Escrito Acer De Usted Y Pueda Cumprir Su Destino Profético Por Cumprir Su Destino Profético Porque Usted No Ha Podido Ver Su Destino Profético Cumprir Se Porque No Es Se Lo Que Está Escrito Sabe Una Cosa Pastor Últimamente Se Ha Vuelto De Que Yo No Tengo Que Guardar Los Mandamientos Hay Una Enseñanza Errada Existe Un Ensinamento Errado Una Doctrina Que Está Aconteciendo En Todo Mundo Que No Precisamos Guardar Los Mandamentos Ni Lo Que Está Escrito Salvo Siempre Salvo No Gracia Si No Esa Están Ensinando Hoje A Hiper Graça Que Una Vez Salvo Salvo Para Sempre Y Tudo Bien Y Pronto No Todos Tenemos Que Cumplir Todos Nós Temos Que Cumprir Adán Y Eva Les Dijo No Comerás Del Bien Y Del Mal Comieron Sería En Este Tiempo Dirían Bueno Comimos Seguimos No Vino Una Consecuencia Sobre Eso Vino Una Maldición Sobre Ellos Por Causa De Una Desobediencia Cuando Viene Una Desobediencia Hay Una Consecuencia Y Esa Consecuencia Es Una Lección De Vida Para Que Usted No Siga Dando Veltas En Su Desierto El Desierto Era Para Pasarlo En Once Días Y Se Demoraron Cuarenta Años Demoró Cuarenta Anos Que Atraso Irmãos Y Solamente Dos Lograron Pasar El Desierto De Cuántos Millones De Personas De Cuántos Millones De Pessoas Que Saíron Do Egito Entonces Si Estás Pasando En Ese Desierto Es El Momento De Hacer Un Par En Tu Vida Recapacite Y Piense Piense Recapacite Reconsidere Reconsidere Que Su Destino Profético Está Suspendido Y Usted Necesita Alinearse Nuevamente Con Dios Para Que Lo Que Dice La Palabra Se Cumpra En Usted Para Que Usted Pueda Ver Los Milagros Todos Los Días De Su Vida No Para Una Conferencia Sino Que Usted Siempre Viva Bajo Cielos Abiertos Dice Y Tu Reino Cuando Hablamos De Que Tu Voluntad Sea Hecha Y Decimos Que Se Debe Estar Haciendo Cuando Nos Falamos Que Su Vontade Debe Ser Perfeita A Respeto De Su Reino Dice Y Que Tu Reino El Padre Nuestro Dice Tu Reino Descienda O Venga Tu Reino Tu Reino Venga El Reino De Dios Debe De Estar Siempre Siendo Manifestado No Un Evento Por Venir Pero Debe De Estar Siempre En Operación Constante Constante Cuando Este Reino Se Está Manifestando En Usted Constantemente Es Porque Usted Está Viviendo Alineado Con La Palabra Con Lo Que Fue Decretado Sobre Su Vida Desde Desde Principio De Los Tempos Entonces Usted Se Alinea Usted Verá Milagros Señales Y Maravillas Usted Tendrá Compasión De Los Otros Y Usted Será Un Hacedor De Milagros Usted Abrirá Su Boca Y Usted Lo Verá Cumprido Usted Abrirá Su Boca Y Usted Criará Eventos Usted Abrirá Su Boca Y Usted Traerá Sanidad A Las Naciones Usted Abrirá Su Boca Los Demónios Tienen Que O Ir No Horas Sino En Segundos Así Como Jesus Lo Hizo Así Usted También Lo Hará Así Será Usted Multiplicador De Peces Y De Panes Con Solamente Tres Pedazos De Pan Y Cinco Peces Usted Dará Alimento A Miles Usted Se Convertirá En Multiplicador De Almas Usted Se Convertirá En Un Sanador Reparador De Portillos Usted Vai Se Tornar Un Curador Un Sanador De Portas Como Lo Diz Isaías 58 Usted Se Convertirá En La Cabeza Y No En La Cola Usted Estará Por Encima Y No Por De Usted Prestará Y No Pedirá Prestado Porque Todos Atributos De Los Rios Que Vimos Ayer Y Antier Estar Acercado Tendrá Oro Porque Todo Se Multiplicará En Tus Manos Usted No Carecerá De Nada No Carecerá No Tendrá Usted Tendrá Más Que Suficiente Estará Rebozando Para Dar A Los Demás Para Dar As Demais Pessoas Usted Hace La Diferencia Y Los Demás Van A Verlo Y As Demais Pessoas Vão Ver Isso Y Vão A Decir Yo Quiero Yo Tambien Lo Quiero Para Mi Hogar Yo Lo Quiero Para Mi Familia Yo Quiero Para Mis Amigos Dejo De Pensar En Mí Y Voy A Pensar En Otro Que Lo Necesita Me Convertir En Una Persona De Honra Me Convertir En Uno Que Siempre Tiene Compasión Así Como Lo Hizo Jesus Porque Veía La Condición De Ellos Entonces Tuvo Compasión De Ellos Por Eso Hizo Los Milagros Porque En Las Iglesias De Esos Momentos Desses Tempos Los Rabinos Del Momento No Estaban Dando Palabra De Vida Estaban Dando Muerte Nos Somos Vida Somos Luz Somos El Camino Nos Somos La Diferencia Por Eso Tienes Que Saber Quien Eres Por Eso Tienes Que Saber Quien Você E Ust No Es Un Cual Quiera Ust No Es Basura Usted Es La Imagen Del Dios Viviente En La Tierra Usted Es Embajador De Cristo Usted Es Su Mejor Representante Y El Usado Su Boca Y El Va Usar Su Boca Sus Manos Suas Mãos Sus Pies Seus Pés Talentos Para Transformar Una Ciudad Para Transformar Un Estado Para Transformar Un Estado Y Para Transformar Una Nación Pero Se Necesita Que Usted Sepa Quien Es Que Você Saiba Quem Você É Que Você Habita Que Habita Que Você Habita Perdão Porque Habita A Glória De Deus Por Isso Você Não Pode Destruir Este Templo Por Isso Você Não Pode Cambiar Su Identidad Porque Quando Você Sabe Quem É Nada Ninguém Vai Mudar Você De Opinião Eu Sou Um Filho Do Deus Altíssimo Eu Sou Rei Sou Reina E Sacerdote Eu Sou Rei Sacerdote Esse Sou Eu Nacion Santa Pueblo Adquirido Por Deus Pueblo Adquirido Por Deus Custou Precioso Sangre Na Cruz Por Isso Você Não Deve Dañar Su Templo Por Por Isso Você Não Pode Destruir O Templo Que Vem A Su Mente Que Vem A Su Mente Que Pensamentos Tiene Que Pensamento Você Tem Com Que Alimenta Su Espírito Eu Alimento Da Palavra De Deus Porque Todo Dia Quero Saber Quem Soy Todo Dia Quero Saber Quem Eu Sou Aquilo Que Eu Tenho Aquilo Que Eu Posso E Quando Você Sabe Quem Você É Você Coloca As Mãos E Os Enfermos Serão Curados Você Não Tem Que Fazer Oração De Horas Ou Em Um Minuto O Enfermo É Curado Porque Cosas Maiores Que Estas Diz Jesus Você Fará Então Você Fará Coisas Maiores Você Verá Uma Cidade Transformada Você Verá Esta Cidade Transformada Quando Você Sabe Quem É É Tão Fácil Eu Sei Quem Eu Sei Quem Eu Sabe Você Sabe Quando Eu Sei Quem Quem Sou De Un Enfermo E Tengo Que Ir A Tocá No Interesa El Centro Comercial El Restaurante La Calle No Interesa Ser Un Centro Comercial No Restaurante O La Rua No Interesa La Gente Se Está Muriendo As Pessoas Estão Morrendo La Gente Se Está Acabando Se Estão Suicidando Elas Estão Se Suicidando Porque Falta Amor De Nos Porque Falta Amor De Nós Falta Amor Em Nós Não Interesa Não Tienen Que Pedir Oración U Sabe Não Interessa Você Não Tem Que Pedir Oração Você Sabe Quem Necesita Você Sabe Que Pessoa Necesita Quem Necesita Una Palabra De Consuelo Una Palabra De Consuelo Una Sonrisa Un Sorriso Un Abrazo Un Abrazo Que Cuando Usted Camine Deje Siempre Huellas De Amor Que Que Se De De Huellas Las Huellas Las Digitales Las Huellas Como Se Hema Digital Que Quando Usted Vai A Um Lugar Usted Deje Huellas Que Você Tenha Identidade Las Huellas Sim As Digitais Que Sejam Señales De Amor Sinais De Amor No De Discórdia No De Discórdia No De Pleitos No De Lutas No De Ira No De Contenda No De Orgullo No De Egoísmo No De Egoísmo Que si me tocó quitarme los zapatos Me los quito y los entrego De que si huele mal Lo puedo abrazar Hemos sido llamados a hacer la diferencia Hemos sido llamados Hemos sido llamados a hacer la diferencia Por eso es importante que sepas quién eres Por eso pregunté desde el principio ¿Usted sabe quién es su padre? Una pregunta tan sencilla ¿Usted sabe quién es su padre espiritual? Después de todo lo que hemos venido hablando En estos tres días ¿Usted sabe? Mi anhelo es que mañana usted pueda decir Yo sé quién es mi padre Yo sé quién es mi padre Yo sé lo que yo puedo hacer Yo sé lo que tengo Yo sé lo que tengo No más me quedaré estático Yo no más quedaré estático Me voy a mover Yo voy a contagiar a los demás Yo voy a contagiar a las demás personas De ese gran amor que sale de mí Y de ese gran amor que sale de mí Es Jesús Es Jesús Amén Es el Padre Es el Padre Hay algo que confundimos Existe algo que nos confundimos Jesús fue el hombre Jesús fue el hombre Cuando resucita Cuando Él resucita Es Cristo Él es Cristo No es Jesús Él no es Jesús el hombre Es Cristo Él es Cristo Cristo el resucitado Él es Cristo resucitado ¿Y de quién debe hablar? De Cristo el resucitado Que cuando nos miren Que cuando las personas nos vean ¿Usted se parece a su papá? Ah, usted se parece a ver a su papá O a su mamá, pastor Yo me parezco más con mi papá A su papá Sí, mi papá Entonces cuando lo miran Cuando las personas me vean En la calle dicen Igualito a tu papá Ah, igualzinho a tu padre Cuando la gente lo mire Cuando las personas Olharem para usted Diga igualito a tu padre Igualito a tu padre Igualito a tu padre celestial Igualzinho a tu padre celestial Respira ese aroma Respira ese aroma Eres como Él Você es como Él Ese eres tú Ese es você Igualito a tu padre Ese eres tú Porque esa identidad Porque esa identidad Se... A ver, como lo digo, pastor Como... La identidad en Él Te hace tan igual a Él Que te pareces a Él Que você parece con Él Huele como Él Huele, aroma Hablas como Él Caminas como Él Você camina como Él Vive como Él Você vive como Él Amén Es como Él E você es como Él E cuando você es como Él Y cuando você es como Él Você hará las mismas cosas Que Él hizo Que Él hizo Coloque-se de pé, por favor, igreja Por favor, la adoración Que o pessoal do louvor Vamos a ungir a la iglesia Con aceite Toda la iglesia Nós vamos a ungir toda a igreja Con aceite Toda a igreja Vamos sacar esto Así, pastora Sacamos Quien está a cargo Una adoración Que tenga que ver Con lo que hablamos Por favor ¿Vas a poner acá? Sí ¿Hay agua? Sí No se distraiga No se distraigan, por favor Cierre sus ojos Feche sus ojos Y en este momento Neste momento Alíñese con Dios Se acerte con Dios, irmão Muchos de ustedes Están enfermos Muchos de ustedes Están enfermos Y la intención de Dios No es la enfermedad La intención de Dios No es la enfermedad Es que tengamos salud En abundancia Es que tengamos salud En abundancia Es que tengamos salud En abundancia Diga que es rico Cuando la palabra nos dice Que el pobre Diga que es rico Nunca nos habla Cómo llega a ser rico Nunca nos habla Cómo nos llegamos a ser rico Pero dice Que diga el pobre Rico soy No está el cómo No está explicando Cómo eso va a acontecer El débil es fuerte Diz la Biblia El débil es fuerte El triste es alegre Nunca explica el cómo La Biblia no explica el cómo Él es el cómo Él es el cómo Él es el cómo El Señor es el cómo El Señor Él es el cómo No conozco tu situación No conozco ninguno Pero por el poder De la palabra de Dios Cuando dijo Elías Por mi palabra No lloverá Él no estaba siendo orgulloso Él estaba ejerciendo Un poder Que le había sido dado Que fue dado a Él Y dijo Por mi palabra No lloverá Y Él dice Por mi palabra No lloverá Y David Dilo pastor Y David dice la misma cosa Yo voy contra ti Él no estaba siendo orgulloso También Y cuando lo dice Dice Y fue enviada la palabra Y fue sano Cómo Fue enviada la palabra Y fue curado Después de saber Lo que hay en ti Quien habita en ti Cuando usted sabe Quien habita en ti Usted puede decir Por mi palabra No lloverá Pela mi palabra No lloverá Por mi palabra Eres sano Pela mi palabra Será curado Por mi palabra Eres libre Pela mi palabra Você es libre Por mi palabra Está respaldando Está respaldando La palabra No puede haber Ruina No puede haber Escasez No puede haber Escasez No puede haber División En los hogares No puede haber División En los hogares No puede haber Divorcio no puede haber hambruna hambre no puede haber fome falta, ¿no? habrá abundancia es desbordante la abundancia no carecerás de nada usted lo cree ponga su mano en su vientre ahora porque ese grande yo soy habita en ti y todo lo que tengas cariencia ahora mismo profetice sobre su vida Michelle Michelle, ven acá Michelle, ven aquí con tu esposo ven con tu esposo como lo vas a llamar 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 vamos a hacer de acuerdo rapidito vamos acerte eso ahí no sé si va a llegar a un acuerdo como lo vas a llamar 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 cómo lo vas a llamar coloque la mano ahí por el camino yo estoy atrapado aquí Amén Es perfeita en todo lo que haces En este mismo tiempo En un año Cuando le hablaste a Sara Cuando le dijiste por esta misma época En un año Cuando le dijiste por esta misma época En un año Tendrás un hijo Y lo llamarás Moisés Es perfeita en todo lo que haces 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 É quem tú eres É quem tú eres É quem tú eres Sou amado por ti Es perfeita en todo lo que haces 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 ¿Quién yo soy? Tú eres un buen buen Pai ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Soy amado por ti ¿Quién yo soy? ¿Quién yo soy? Es perfeito en todo que hace Es perfeito en todo que hace Es perfeito en todo que hace Para nosotros es perfeito en todo lo que es perfeito en todo lo que es perfeito en todo lo que es perfeito tu es um bom, bom pai quem tu és quem tu és quem tu és o amado por ti quem eu sou quem eu sou quem eu sou um bom, bom pai quem tu és quem tu és quem tu és o amado por ti quem eu sou é quem eu sou é quem eu sou tu és o bom, bom pai não pare de declarar essa verdade quem tu és não somos é quem eu sou é quem eu sou é quem tu és é quem tu és é quem tu és sou amado por ti é quem eu sou é quem eu sou é quem eu sou és perfeito em tudo o que faz és perfeito em tudo o que faz és perfeito em tudo o que faz a nós és perfeito em tudo o que faz és perfeito em tudo o que faz és perfeito em tudo o que faz a nós somos a gente vai tentar algo novo eu nunca em los anos ah eu nunca fiz isso antes nos anos que eu tenho de ministério mas hoje no hotel mas hoje no hotel enquanto eu estava preparando para esta conferência por esta noite o Senhor me falou os pastores precisam de férias e a igreja vai enviar vai enviar amanhã traga a sua melhor oferta porque eles vão eles vão eles vão para algum lugar pastor não pensa muito o pastor não pensa muito como é como isso vai acontecer ele não sabe vai acontecer vocês tem pessoas aqui que vai sustentar os braços dele e você pode viver por um mês por um mês você vai viver um mês eles precisam de um mês desse tempo sozinhos então amanhã envia-os envia-os invista invista neles eles são um homem e uma mulher de Deus em um tempo em um tempo muito curto que eu consegui compartilhar com eles eles vão compartilhar no em um pouco tempo que eu compartilho com eles ah tá o pouco tempo que ela conviveu com eles ela aprendeu a amar eles quanto você deve amar eles você ama eles se em poucos dias os amei se em tão pouco tempo ela conseguiu amar eles que tal vocês quantos lhe dan um aplauso ao Senhor vamos aplaudir o Senhor ame-los ame-los cuidem-los cuidem-los honre-los eles eles precisam de nós mostre show them mostre pra eles and show all of you e mostre pra todos vocês and the people outside everybody around todos ao redor que vocês que que vocês tem tem la manifestación a manifestação de la glória de Deus em acción da glória de Deus e a unção em acción a glória de Deus em acción habita em cada um de vocês quantos receberam sanidad levante la mano quando receberam essa palavra cura levante a mão já thank you obrigado quantos receberam sanidad levanta la mano levante a sua mão quero um testemunho rápido michael vem que sentiste o que você sentiu a presença de Deus a presença de Deus o que você sentiu especificamente fogo uma região especifica fogo calor muito calor na barriga quem mais sentiu o fogo você que passou com você que aconteceu com você vem aqui vem para cá vem para cá você está hablando português mira é meu anelo durante a palavra durante a palavra que sentiu muito fogo em sua braça eu pude ver recebe mais recebe mais alguém atrás por favor aqui recebe mais recebe mais vai ter que ter mais alguém para casa recebe mais se podem ir juntos não importa não importa também recebe em nome de Jesus recebe mais 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 fogo mais fogo já está falando perfeito quem quer mais fogo quem quer mais fogo quem quer mais fogo quem quer mais fogo recebe 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 mais fogo que yo quebro mi vaso, recibe fuego, recibe, recibe fuego, recibe, yo quebro mi vaso, que abro mi vaso a mis pies 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 estoy para rendir todo que soy a ti todo que te veo más, más, más recebo aqui Senhor o meu perfume minhas lágrimas que vão cair basta um olhar no teu rosto fui perdoado logo que te vi todos os teus tesouros vou derramar diante de ti eu quebro o meu vaso quebro o meu vaso aos seus pés aos pés o meu amado eu quebro o meu vaso quebro o meu vaso aos seus pés aos pés do meu amado eu quebro o meu vaso quebro o meu vaso aos seus pés aos pés do meu amado e não importa o preço do perfume derramado tua presença vale mais tua presença vale mais e não importa o preço do perfume derramado tua presença vale mais e não importa o preço do perfume derramado tua presença vale mais tua presença vale mais e não importa o preço do perfume derramado tua presença vale mais tua presença vale mais eu quebro o meu vaso quebro o meu vaso aos seus pés aos pés aos pés do meu amado eu quebro o meu vaso quebro o meu vaso aos seus pés aos pés aos pés do meu amado eu quebro o meu vaso quebro o meu vaso aos pés aos pés aos pés do meu amado eu ic aclaro eles quebra o meu vaso quebra o meu vaso a acelerar さん amado com a presença Zor diabetes não podes mais com você está center Está sano. Está curado. Están ganando forma. Todos, todos. El amor está ganando forma. 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 Amén. Reciba Reciba Recibe 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 Me esvaziar Recibe más Para você Todo en mí ganar É, testei É, ele é um profeta Profeta Ele é um profeta Trompeta Trompeta de honra Teu amor está ganhando forma 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 Iglesia este é um novo tempo Iglesia este é um novo tempo Sobre a casa Viene um novo tempo Para cada um de vocês Viene um novo tempo Para cada um de vocês Aqueles que se atrevieron A receber o reto A receber a direção de Deus Isso Sim Mañana Amanhã Se acuerdan De as palavras de Jesus Você se lembra Das palavras de Jesus E vendo a condição De eles E vendo a condição De eles Tuvo compasão Teve compaixão Amanhã é dia de milagros Amanhã é dia de milagres Você tem a compaixão Dos seus amigos Traiga-los Traiga-los aqui Na igreja Amanhã vão haver Milagros sorprendentes Amanhã irão acontecer Milagros sorprendentes Os sordos oirão Os sordos vão ouvir Os cegos verão Os cegos verão E habrá toda clase De sanidades E acontecerá Todo tipo de cura Se Deus Lo hizo Em las demais iglesias Se Deus Fez Nas demais igrejas En esta Lo hará Muito mais En esta Ele vai fazer Muito mais Amém Amém Amanhã estarei ungindo O liderazgo De la igreja E a todo o povo Amém Levanta as suas mãos E dê graças Porque sei quem sou Porque você sabe quem é Obrigado Senhor Porque eu sei que tenho Diga isso ao Senhor Porque sei o que posso fazer Em teu nome Obrigado Senhor Porque eu sei Aquilo que eu posso fazer No teu nome Obrigado Senhor Por a identidade Que me has dado Obrigado Senhor Por a identidade Que o Senhor me deu Obrigado Senhor Porque a minha palavra Tiene poder Obrigado Senhor Porque a minha palavra Tem poder Porque tua palavra Mora em mim Porque a tua palavra Mora em mim Gracias Senhor Obrigado Senhor Levanta tus manos E bátelas Levante as suas mãos E bata tus manos Sim E move as suas mãos Estamos adorando Al rei Estamos adorando ao rei Gracias Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor ¿Qué tal si nos abraza? Estamos todos, así, todos, así, pasen, que no haya todas las filas unidas, todos en amor, todos en amor, iglesia, no se quede sin abrazar a nadie, y que todos cada uno abraza el otro. Y no importa el precio del perfume derramado, tu apresenta su amor, tu apresenta su amor, tu apresenta su amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Por esta palabra tan poderosa, Señor. Por Tua presencia tan real, tan graciosa, Señor. Te louvamos, Dios, porque el Señor nos visitó. Porque el Señor nos tocó, y nos quebrantó nuestro corazón. Peço en nombre de Jesús, que cada uno de nuestros hermanos sejam abençoados por el Señor. Que a Tua unción, que a Tua presencia repose tan viva, Señor. Que tenhamos a percepción de Tua presencia que está en nosotros cada día. Leva-nos en paz, que voltemos a nuestros lares, transportando a Tua gloria. Que amanhã estejamos aqui animados, prontos, en nombre de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!